El equipo profesional de fútbol indoor de nuestra ciudad ya inició sus entrenamientos con miras a la temporada 2016-2017. Nos referimos hasta los que hasta la temporada pasada eran llamados los Missouri Comets. Por razones de mercadeo, los dueños decidieron cambiar la primera parte del nombre. Ahora el nombre es los Kansas City Comets, en honor a esta hermosa ciudad en la que vivimos, ciudad que es llamada la capital del fútbol en América. Han habido grandes cambios en el equipo. El entrenador Blatko Andonovsky rescindió para dedicarse exclusivamente al fútbol club Kansas City, equipo de mujeres del cual es entrenador. Su reemplazo será Goran Karazov, quien fue asistente de Andonovsky. Asimismo, ayer se supo oficialmente que John Sosa volvió a firmar con el equipo y Brendan Allen, graduado del secundario de Park Hill South, será el nuevo arquero del equipo. Boris Pardo, el arquero de la temporada pasada, aún figura en la lista, pero se supo que por algunos problemas aún se tienen dudas su permanencia en el equipo y los conocidos Lucas Rodríguez, Brian Pérez y Leo Gibson ya están entrenando con el resto de la plantilla. El equipo entrena en las instalaciones del Soccer Dome y los juegos serán en Silverstein Ice Center Arena, de Independence, Missouri. El primer juego de la temporada será el 29 de octubre aquí contra el Sedar Rapids. Para más información del deporte local, busca la revista Conexiones en todas las tiendas hispanas de Kansas City.